estoy enfermo, los chicos se han ido a comer y no puedo comer nada, está mal, estaba bien en la mañana, me fui a dormir, pensaba que me iba a poner mejor, me puse peor, no puedo oler nada, comida, nada, lo que sea por eso no tomamos que quedar un día más, porque ninguno de los dos podía manejarla ok chicos, bienvenidos a un vídeo más en su canal preferido, Los Resilentos, vídeo 29 y solamente quiero pedirles algo, que antes de atacarme vean el vídeo hasta el final, por favor hola muchachos, para todas las personas que les gusta comer, viajar y probar comida nueva, por favor no se olviden de hacerlo en La Paz, como lo hicimos en toda Bolivia, La Paz nos trató muy bien a la hora de servirnos sus platos chicos, buenas tardes, internet, hemos llegado a La Paz, ahora que va a pasar, ustedes todos saben que yo vine a La Paz en febrero, lo que sigue este canal, si es el canal no Diego, cual perdón venimos a La Paz en febrero, para que tengas el contexto, dos veces en La Paz en un mismo año, es muy raro, pero bueno, tocó la suerte, y ahora vamos a salir a explorar y a comer ahora los hemos pedido, yo me he pedido un plato que se llama plato cubano, ¿qué plato cubano en qué consiste? Consiste en una salchicha naranja, naranja brillosa, muy brillosa, un pedazo de plátano, dos pedazos en verdad, huevo frito y una ensaladita de tomate con cebolla vamos a dar una probada, vamos a echarle un ajicito, vamos a dar una probada, acá los chicos quieren que quede una cara tipo Gastón Apurio, yo he practicado mi carita, para que vean que me voy a echar un pedacito de salchichita vamos a probarlo para primera vez, comida paseña, hemos comido comida de Cochabamba, Santa Cruz, comida de La Paz, plato cubano, vamos a echarle todo encima, y ahí va acá me voy a comer y después vamos a ir a, está delicioso, está rico, está delicioso vamos a ir al centro a explorar un par de cosas que me faltaron la vez pasada, vamos a ir con los chicos a dar vueltas al centro y mostrarles a ustedes un poco lo que es La Paz la comida está 11 bolivianos, es súper barata hay una preocupación real para la gente que visita ciudades de altura y me pregunten si es verdad el tema del oxígeno y que te quedes sin aire pues sí es verdad, es muy verdad, a nosotros nos pasó casi todo el viaje cuando llegamos a Cochabamba nos comenzó a pasar de poquitos de ahí a La Paz subió muchísimo y aquí empeoró nuestra situación al punto que nos cansábamos muchísimo al camino e incluso para nosotros que somos peruanos y tenemos ciudades de altura pero no vivimos en altura, nosotros somos de la costa entonces nos afecta igualmente que muchos turistas de todos lados no es muy recomendable a La Paz bueno, estamos oyendo estamos para comenzar el tour de 10 de hoy estamos a 3690 metros sobre el bar para que vean que cuesta y pesa nosotros ya venimos aclimatados de Cochabamba pero acá está mucho más alto son mil metros más que se siente estamos yendo a la calle Jaén primero una calle hermosa, colorida para que los chicos de Jaén la conozcan calle, muchos misterios no sé por qué hasta ahora no sé ningún misterio vamos a ver si encontramos a alguien ahí y le podemos preguntar yo sé que mencioné el tema de los misterios de la calle Jaén y quiero mostrarles un videíto rápidamente que encontré en internet o ponerle crédito en la descripción del misterio mayor de la calle Jaén ¿puede ser? bueno, esta calle es sumamente tradicional por sus cuentos y leyendas dice la historia que en esta esquina deambulaba una mujer vestida de negro la cual mayormente se les aparecía a los varones muchos en estado de humildad como era muy bella estos cajeron en la calle pero desgraciadamente en brazos de ella encontraron a muerte aparte del detalle lo que me gusta más de esta calle es el detalle de las lámparas lamparitas, los balconcitos y tiene mucho detalle las puertas chiquitas también mira como son las puertas todas chiquititas y aparte tiene la vista allá del fondo de toda la paz que parece un juego de píxeles está allá arriba que no se ve ahorita pero está acá les voy a poner las imágenes para que lo puedan ver es una calle súper pequeña pero está llena de arte museos, galerías bueno ¿verdad no? pero muy colorida muy colorida y eso es la paz también de mucho color ¿no? ah este es el ocaso después de una camioneta ¿estás bien Ken? aquí está ¿estás bien? muy cansado estamos en la plaza de Murillo centro, centro, centro de acá de La Paz y dato curioso de la plaza de Murillo está lleno de palomas que no vuelan pulpín, vamos a comprobar que no vuelan ahí va ahí va mira no vuelan no vuelan las palomas son como tan tan gordas de que tanta gente la ha comido acá que están acá paseando, caminando turisteando como nosotros también es linda la plaza de Murillo llena como una catedral al costado eso puede ser como un parlamento no sé puede ser algo bonito es muy 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 colonial muy lindo puedes ver a la gente alimentando a las palomas si quieres también a la gente a la gente que tiene fobia a las palomas esta plaza no creo que sea para ustedes porque yo creo que hay más de puede ser más mil palomas acá ¿os se han dado cuenta que estas palomas son de las palomas que vuelan más alto en el mundo? nos ponemos tres mil claro no vuelan por eso nos ponemos tres mil que vuelen diez metros ya pasaron todos los récords que se le ven acá además pero ahí no le duele duele más abajito ¿abajito? ¿te gustó o no? ¿te gustó? dé más linda permítame te mueve todo el cuerpo ¿no? no mira para que veas no tengo platita así que no no tiene platita LL aguanta ¿no ves que le parezca? ya tenemos la gente ¿es aquí? ¿estás acá? es muy caro para nosotros no es mucho nosotros lo ponemos por menos está bien ¿te gustó o no te gustó? está relajado ¿ya ves? al paso ¿eh? ahora vamos a ir a... estamos allá en la calle de la calle de la... de la Mercado de Brujas famoso en todos lados y que ya vi anteriormente ya el vídeo de aquí arribita y lo otro que hemos visto que La Paz nosotros hemos venido recorriendo los lugares mucho más tranquilos y más activos ¿no? era Santa Cruz Cochabamba que fue mucho más activo y La Paz que es... es Cochabamba y Santa Cruz con esteroides mucha actividad mucho comercio mucha gente mucho turista en Santa Cruz vimos dos turistas ¿no? eran dos, dos que lo vimos tres veces que lo vimos tres veces pasando por el mismo terminal de buses Cochabamba ya había muchos más turistas y acá ya pues acá yo creo que también es como parada para ir a Uyuni y aparte también tiene mucho yo creo que el centro de La Paz es muy lindo ¿a ti qué te parece? increíble la caminada nada más la caminada ahorita un poco agitada pero está muy buena no es la capital ojo hay que diferenciar Sucre es la capital ves como la capital sobreentendida de acá de Bolivia porque acá está el gobierno acá está el presidente que está por todos lados Evo Morales un saludo para Evo pero Bolivia nos ha tratado ahorita de lujo la verdad y otra cosa que yo me daba cuenta es que también como la ciudad va creciendo se va agrandando la gente creo que se va poniendo un poco más rápida más no quieren tanto interacción como te ayudo sí acá 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 en Santa Cruz como era más despacio Cochabamba que era mucho más lento se danse el tiempo de explicarte la comida ¿no? la ciudad mucho más tranqui el ritmo de vida es mucho más tranqui ¿sí? buenas noches buenas noches buenas noches ah buenas tardes perdón ya estamos en un espectáculo la altura la altura saca fecha un solo ching un solo ching también a ver para las personas que son primerizas o primerizas o primerizas que visitan La Paz y no conocen muy bien el tema del mercado de brujas y las llamas y los fetos pues quiero mencionarles y esta parte les quiero mencionar que lo tomen con paciencia y con respeto porque todas las culturas son diferentes totalmente diferente yo sé que algunas personas no les va a gustar algunas personas se van a sentir mal pero tómenlo con respeto siempre con respeto todos los lugares son diferentes y eso es lo que te va a viajar viajar te enseña a que cada cultura tiene sus propias reglas y son diferentes aunque te cueste aceptarlas aunque me costó aceptarlas en mi primer viaje a La Paz cuando vi las llamas colgadas pues al final entendí que es la parte de la riqueza de la cultura y parte de viajar que te da cuenta que cada lugar es diferente así que uno va aprendiendo con los viajes y esta vez pues aprendimos esta parte y es lo que es y son diferentes y ninguna cultura es mejor que la otra solo que son diferentes corta el 5B normalmente las llamas se usan para ofrendas a la Pachamama para construir tu casa o algo así y se compra todavía? acostumbran o suelen ser más posturistas? acostumbran estamos haciendo los preparados como peces de llanta tiene de todo no? si y normalmente la gente compra el tema de pociones para el amor también que noche sería y funciona? funciona pues para que tipo de cosas funciona más? que la gente compra más? para todo cuanto para negocio para trabajo para negocio para comprar casa para negocio para compra de casa o para venta de casa o para un matrimonio para todo cuanto y cuanta cuesta una llamita? más pequeño a 35 y la diferencia cual es? si tu casa es más grande o más pequeña? depende de la persona que tiene ah de la creencia que tenga si es fuerte igual no? es fuerte verlo la llamas colgando ahí pero creencias son creencias y cada uno digamos cada cultura tiene sus creencias el perú también yo creo que hace muchas cosas parecidas o similares es fuerte ver animales así colgando y que la gente siga creyendo en cosas debe ser lindo no? también creer cosas parecidas así pero no sé yo no sé nada de nadie para que juzgar se acabo de ver una llama ahí tirada y es raro no? que todavía se crea en el tema de la suerte pero bueno eso es lo interesante de este mundo que viajarte vas a ver eso que en muchos lugares piensas muy diferente a ti y tienes que aceptar el tema cultural porque no es tu cultura mucha 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 no tanto por los timales pero vamos a ir a la cárcel de San Pedro que está acá a cuatro cuadras todo está cerca del centro felizmente a la cárcel de San Pedro y lo particular de esta cárcel porque quiere decir una cárcel no vamos a entrar obviamente por hacerlo por fuera antes habían tours y se podía entrar pero que pasa con esta cárcel esta cárcel estuvo en algún momento custodiada por el gobierno hasta que fue dejada yo creo que al olvido y ahora esta gestionada por los mismos presos lo que hemos visto solamente es que la policía están afuerita haciendo entrar a los visitantes y adentro no se ven nada porque una cárcel es interesante obviamente porque está al alcance de todos los turistas que están en el centro y otra es por lo particular que tiene el sistema de gestión de los mismos reos ya me cansé ahora lo que vamos a hacer es cerrar el día en el mirador kiliquili para el día de atardecer me falta bastante no es fácil subir parece fácil pero es algo igual no es tan complicado es realizable son 15-20 minutos subiendo nada más con unas escaleras ahí media fáciles una subida media rara un poco empinada pero así puede hacer y la vista acá es increíble vale la pena ver acá el atardecer o en el teleférico que le di la vez pasada acá es mi segunda vez que veo el atardecer arriba de La Paz tiene una vista 360 de toda la ciudad increíble la verdad y lo que me da gusto mira a ver chicos bolivianos chicos en general yo he venido 3 veces acá a La Paz 2011 este año en enero y ahora de 2011 a este año el progreso que hubo en general en toda La Paz ha sido impresionante y me da muchísimo gusto porque al principio de 2011 La Paz me pareció una ciudad muy dura difícil navegar y ahora se me ha vuelto mucho más sencillo con el teleférico con el tráfico que está mucho mejor y ahora la he descubierto mucho más porque me atrevía más a caminar a explorarla y me ha gustado demasiado ahora que he manejado hemos venido en carro esta vez que es muy diferente a venir en bus o otras cosas hemos parado y la entrada de La Paz es impresionante la más linda del planeta Tierra que yo he visto hasta ahora es un unos campos naranjas medio amarillentos ahí dorados con el sol del amanecer se hizo impresionante la verdad ustedes saben que es un video que lo titule La Paz una de mis ciudades preferidas este video pues será lo parecido y acá vamos a terminar el video el día de hoy vamos a seguir el día de mañana no sé si nos vamos a quedar vamos a seguir pero nos falta nos falta hacer los teleférico porque quiero que los chicos conozcan nos ha traído vieron todo lo que vimos tan rápido pues eso es lo que venimos a hacer explorar La Paz y explorar Bolivia nos ha gustado un montón la paz gracias gracias Bolivia por todo tu gente tan amable y tu comida tan rica y barata salir de fiesta luego de un mes de para amigo ¿estas bien? ¿quieres agua? amigo ah pero ayer son tres vueltas son tres vueltas son tres vueltas son dos vueltas son los tranquilos sácame este borracho ah pero pero mañana ah pero ayer ah pero ayer ¿estas bien tu? el baño ah pero ayer 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 a quien a quien a quien a quien a quien a ese mojón a ese mojón por favor no hay nadie no se si lo encuentras por ahí ah pero ayer él también se va a vomitar me ha provocado me fui a dormir pensaba que me iba a poner mejor me puse peor no puedo oler nada comida nada lo que sea por eso no tomamos que quedar un día más porque ninguno de los dos podía manejarla así que mira vamos a salir temprano para Puno ahí vamos a hacer noche Arequipa aparece Arequipa oh dios que fea resaca hace mucho que no tomaba yo creo que me falta una siesta una siesta reparadora y vamos a ver si bueno cada quien tiene su historia diferente en cada ciudad a nosotros nos tocó esta no nos fue tan bien al día siguiente pero bueno gracias a la paz gracias a toda la gente buena onda gracias a todos los vendedores que nos hicieron vender cosas que no pudimos comprar pero se los agradecemos y hasta aquí el video de hoy chicos hasta aquí el video de hoy muchas gracias por seguir viendo hay mucha gente que les está gustando hay mucha gente que se está uniendo últimamente a los videos pues les agradezco y espero que vean toda la saga de videos ya vamos 29 videos y tienen que verlos todos para que sepan toda la historia de nosotros y si quieren saber más de nosotros síganos en nuestras redes sociales ahí pueden mandar un mensaje twitter facebook instagram no tenemos tiktok pero va a salir acá en nuestras redes sociales creo que va a salir la de acá bueno síganos ahí si quieren saber algo mandanos un mensaje y si no denle amor a este video me gusta suscríbanse y pues cuídense y espero que estén bien en sus casas que descansen en esta cuarentena yo aquí hice mi cuarentena en mi cueva en Nueva York y nada les deseo lo mejor ya saben fuerza aquí arriba que es lo mejor en esta cuarentena y nos vemos en el siguiente video video 30 30 videos de este viaje y ya estamos llegando a Perú en el siguiente video ya entramos a Perú y hay un súper drama con el auto que tienen que saberlo todos y casi lo perdemos casi lo perdemos a Conchito se imaginen el viaje sin Conchito